Una poca de gracia, una poca de gracia. Ya saben dónde me encuentro, ¿o no? Hay felicidad, hay gente cantando, bailando, sonriendo. Sí, este es el carnaval de Veracruz. Muy muy bien, la verdad es que nos han tratado como reyes, realmente el veracruzano. ¿Llegas? ¿Cómo están? ¿Qué les falta? Realmente, cariños tan grandes, tan bonitos, nunca lo había visto. ¡Ela es increíble, amigo! ¿Ves? ¿Qué les pasa cuando viajan? ¡Se trastornan un poco! ¡Se trastornan un poco! ¡Yo no escucho a Veracruz! ¿Dónde está Veracruz? ¡Ven! ¡Bravo! La vibra que se siente es increíble, el apoyo. ¿Ahora es un mandador? ¡Ahora es un mandador! ¡Ahora es un mandador! ¡Asurra, como decía Celia! ¡Ah! Nosotros seguimos en Veracruz disfrutando este carnaval, esta fiesta y a su gente. Así es, ven a Veracruz. ¡Cocinar!